Saludos a mí para María González Reyes, para Felisa, toda la familia. Saludos para Henry y Matías. Y para todos los amigos de Ángeles de Sanábama, y para Ángeles de Sanábama, y para Ángeles de Sanábama, y para los profesores de Chiquita, profesores de Anónimo, y para los profesores de Morales, eso, 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 así se baila, aquí se baila señores, entre los amigos de Ángeles de Sanábama, todos están a su uno, a la gente de la Ciudad de Luces, entre los paisanos de Coalco, Saludos a mí para los Pequitos López. Saludos a mí para los Pequitos López. Saludos a mí para los Pequitos López. Saludos a mí, a los amigos de Tunajados de Coalpa, ahí para Cantina Méndez, ahí nos veremos para el día de mañana, eso, ahí es para toda la familia. eso, 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 Si saben, este bonito saludo con mi gente. ¡Eso, eso! ¡Oye, agullas, sacarías! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Se la vamos ahí a nuestros amigos de Tornado San Juanjo para el 10 de la mañana. Vamos ahí para Irma Méndez. Aquí para su hijo Eduardo Méndez. ¡Al día de mañana ya nos veremos eso! ¡Llegó los buenos amigos! ¡Rizmo San Juanjo! ¡Ahora vamos entonces a la familia Méndez al día de mañana, señores! ¡Y eso es la que me advieres! La que suene para ti Y solo para ti Para ti, chiquita Para ti, chiquita Alejándole, señores Que sigue el baile, que sigue el baile A nuestros amigos que estén ahí echándose una cervecita Vaya, vaya Zayla, Zayla, mi gente Ay, hombre La cervecita Para Sebastián de Castro Y el patrio vamos a decir Yo te voy con el amigo Ahí va, vaya La familia Castro De Río Blanco Saludos a mí para la colochona Vaya, vaya Y para Chabelita Abonzo Ahí va, amigo Mario Pecordio Ahí va Su esposa Castillo Serio Nosotros Gracias a ella La gente viene del Pachelo Ya nos acompaña Recordando el año pasado Que se rompe de De febrero Y nos vamos a hacer Y nos vamos a hacer Precisamos la chinesa Y el tiempo A todo color A bailar A bailar A los antiguos chichleros Con el pozo crema Música Música Siempre Al estilo original De Soyita musical Para todos ustedes Buena esta noche Seguid bailando Muy bien, encontramos entonces A su amigo Wilson Hernández Allá en la zona americana Allá para ir a toda la familia Vemos en el Paistón Ahí está Renata Pérez Voy a seguir arriba de Quebradita Para el talento de todos ustedes Amigos visitantes Contaré la historia de una famosa persona Toda la crota y con el amor de Chona Toda la crota y con el amor de Chona Su marido ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compró una botella Y arriba los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la pina y el cachón Y le Chona luego, luego busca bailador Y le Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la piel se anda a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede y vuela Bravo, bravo, Chona, nadie te puede y vuela Y la Chona se mueve Ella baila de todos Nunca piensa que usted no te puede y vuela Nos vemos ahí nuestros amigos Amigos familia de Paz Aguilar Nuestro amigo Lucio Canto Ortiz Y dándonos para la fecha 24 de este mes de febrero Contaré las doñas de una famosa persona Toda la crota y con el apodo de Chona Toda la crota y con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera tensión Y le Chona luego, luego busca bailador Y le Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la piel se anda a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede y vuela Bravo, bravo, Chona, nadie te puede y vuela Y la Chona se mueve Y la gente le sigue La gente le sigue Para abajo, chona, nadie te puede y vuela Y la Chona se mueve Para un poco que le toque Ella baila de todo Y no tiene su toque Ritmo y su amor Así se baila, así se baila, así se baila Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Para abajo, chona, nadie te puede y vuela Claro Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Ritmo y su amor Jona se mueve Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve La chica se mueve suave, Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica me suma el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica no se to' rico Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, y la chica no se to' me rima Chica sexy Y es como la chica sexy Perdona chica sexy Hay una pista de madre con la mano arriba Chica sexy Y es como la chica super limpa Tuvo, tuvo, ea, ea, tuvo, tuvo, uva Tuvo, tuvo, ea, 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 chicas sexy Ma, ma Ahí ya meteremos en 12 metros Ahí siguiendo por debajo del ritmo Compadre su audita musical para este Público presente Me guste y se encanche Ahí disfrutando la melodía Así que vamos a ir con los dientes maestros Revejante y así Oh, divina Coca-Cola Venga, venga, señores, ya gozar Andale, cachita Una vueltecita Lucina Baila que valida Amanda Baila con la banda Amanda Baila con la banda Baila con los amigos Ahí disfrutando De algo refrescante Gracias Baila con la banda Baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Vaya 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 comadillo Vamos ahí seguiendo, alegrando corazones Volvía por la calle, encontré una mandalina Sentaba bajo la noche, a nadie tenía cerca Y saqué loco y discute, risa de leyenda La realidad me hablaba, no se controlaba, deciéndome así Alguien durante este día, después de mí, y su boca me puse a vivir Alguien beso que duele, en la mandalina Alguien beso que suena, que me ayude a tu piel Alguien beso que quede, en la mano es tuya Y mi destina, y no volverá Alguien beso que duele, en la mandalina Alguien beso que suena, que me ayude a tu piel Alguien beso que quede, en la mano es tuya Y mi beso se vea que no lo verás Oye mami, y dame un beso que suena Hoy día caminando, no creo que no hay de mirar Sentaba toda la noche, a nadie quería se negar Esa es lo que me discute, mi pieza me llena Mándale la llanta, no se controla más, diciéndome así A la mente es de mí, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir No me soñé tu reina, no me madalera No me soñé suena, no me soñé el hecho Me miren tus ganeras, y miren esa estrella Que no puedo creer No me soñé tu reina, no me soñé el hecho No me soñé el hecho, no me madalera Me miren tu piel, no me soñé el hecho Me miren tus ganeras, y miren esa estrella Que no puedo creer Oye, Magdalena, damos un verso que suena En el pecho, mi amor Ahí mero Besos